Música Quiero probar tus labios ya Quiero enviagarme de tu sal Deja navegar a mi barco en tu orilla Juntemos la noche, tu alma y la mía Tu cielo tan perfecta que me mando Pam, pam, tu cuerpo, pam, pam, me fascina Pam, pam, y tu boca, pam, pam, me domina Pam, pam, tu cuerpo, pam, pam, me fascina Pam, pam, y tu boca, pam, pam, me ilumina Cielo infinito, en tus ojos el sol Quemando mi piel, si estás cerca, amore Cielo infinito, el que siento por vos La magia en tu cuerpo, me mató Bam, bam, tu cuerpo, bam, bam, me fascina Bam, bam, y tu boca, bam, me domina Bam, bam, tu cuerpo, bam, bam, me fascina Bam, bam, y tu boca, bam, me domina Bam, bam, y tu boca, amore Jalón Viéndote yo siento un jalón Se me paga el corazón Ay, cuando te miro siento un jalón Se me paga el corazón Baila conmigo, no digas que no Se me paga el corazón Esta la corona yo Se me paga el corazón Que tú, que tú, y qué calor Se me paga el corazón Que tiene azúquita y tiene sazón Se me paga el corazón Ay, que me para tu corazón Se me paga el corazón Viéndote yo siento un jalón Se me paga el corazón Ay, cuando te miro siento un jalón Se me paga el corazón Ay, zongo, 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 zongo Se me paga el corazón Baila conmigo, no digas que no Se me paga el corazón Esta la corona yo Se me paga el corazón Que tú, que tú, y qué calor Se me paga el corazón Es que tiene azúquita y tiene sazón Se me paga el corazón Ay, que ya perdí hasta la razón Se me paga el corazón 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 Se me paga el corazón